Desde los docentes ya lleva la quinta semana de conflicto, contando desde la primera semana luego del receso escolar. Bueno, que arrancó con un paro de 48 horas, que se fue extendiendo hasta hoy, que estamos de paro durante toda la semana. Y la situación es compleja, porque si bien hubo algún avance, digamos, donde el gobierno reconoció que debe pagar a esta altura ya los retroactivos, digo los retroactivos porque ahora ya nos está debiendo el aumento firmado en paritario en el mes de marzo, reconoció eso, reconoció la deuda con ceros, no tenemos avances en lo que tiene que ver con el pago escalonado, es decir, que se continuaría cobrando tarde y no hay solución de esa situación, digamos, básicamente. Y de lo que tiene que ver con la obra social, ¿no? Con la obra social, ¿cuál es la situación hoy y cuánto tiempo llevan en la misma situación? Mirá, ahora se nos plantea que el gobierno ha pagado a los prestadores lo que se ha deudado en el mes de abril o el 30% de mayo, depende del caso. Eso quiere decir que los prestadores están cobrando recién, digamos, dineros que tienen que ver con las prestaciones brindadas en el mes de mayo. O sea que hay un atraso importante en lo que tiene que ver con la obra social y a medida que avanza el mes, los prestadores van cortando los servicios y es el momento en que toda la población se queda sin obra social, digamos, ¿no? De los empleados públicos. Tenemos esa situación, sumada al pago escalonado, que ahora anunciaron otra modalidad que tendría que ver con que todos cobraríamos parte del sueldo, el guira 11, y el resto en cuotas durante el mes. Situación que, bueno, que la mesa de unidad sindical rechazó porque esta cuestión del cobro tarde está descalabrando por completo las economías familiares, ¿no? No solo las economías familiares, sino las economías regionales también. Hay muchos lugares donde la economía regional depende de los sueldos de los empleados provinciales. Sí, sí, yo lo planteaba en términos familiares. Fijate que nosotros hasta cuando hicimos alguna de nuestras movidas, lo difundimos hasta con un volante que dice eso. Dice, viste changas, tenés un comercio, sos remisero. Bueno, y si no hay plata en la calle, la, digamos, la actividad se resiente notablemente. Y eso es algo que se viene viendo, sobre todo en los pueblos chicos, ¿no? Claro. Que la situación que tenemos es esto que te digo. El gobierno anunció que el 11 todos cobraríamos 30 mil pesos. Lo que no queda claro es que con ese cobro nos van a descontar las cargas sociales de jubilación, etcétera. No queda claro cuándo recibiremos el resto de los que cobran más que esa cifra y cómo quedará la situación de la obra social durante este mes, ¿no? Digamos que lo que se busca es la obtención de algunas garantías más y, bueno, es decir, que el pago se realice en tiempo y forma, ¿no es cierto? O sea, vos imagínate la situación compleja. El mismo día que a nosotros nos acreditaron el sueldo de julio, se pagó el sueldo de agosto en Río Negro, acá a 15 kilómetros. Claro. O sea, que estamos un mes de diferencia, quiero decir, ¿no? Un mes de atraso directamente. Un mes de atraso, tal cual. Los últimos que cobraron, cobraron el día 31, el sueldo del mes de julio. Es decir, el 31 de agosto cobraron el sueldo del mes de julio. Ya tenemos un atraso de un mes. Y como va a dar un dato ilustrativo, aquellos que cobraban el día 31 estuvieron un mes y medio sin cobrar, porque la última vez que se había cobrado fue el día 14 de julio, el sueldo de junio. Así que, bueno, estamos en una situación hipercompleja y, por supuesto, denunciando la situación de abandono de las escuelas públicas que tienen que ver con la inexistencia de transporte educativo, escuelas en riesgo que al no tener transporte se la ven complicada, porque los padres no pueden mandar a los chicos a la escuela, ni siquiera, igual de todas maneras estamos en medida de fuerza, ¿no? Pero, digamos, de pronto los compañeros los convocan a alguna actividad y no se puede estar cumpliendo por esa situación. Hablando de actividades, justamente, hay algunas escuelas en Lagopuelo donde hay carteles que dicen que, pese a no haber clases, hay comedor que va a funcionar de 12 a 13 horas y que para ellos sí estaría funcionando el transporte escolar. De esto, ¿qué se puede decir? ¿Cuántas escuelas están en esa situación? Mira, sé que la 522 está en esa situación. Nosotros estamos en una situación de militancia, en lo que tiene que ver con apoyo escolar. En el Club Frontera, acá en Lagopuelo, los compañeros militantes de la TECI también lo están haciendo en el Ollo, en los parajes especialmente, algunos maestros que son afiliados nuestros y que tienen que ver, bueno, con la... En algunos casos, como en Frontera, también hay merendero. Y, bueno, después tenemos las escuelas donde funciona como era, que te digo el ejemplo, uno de los ejemplos es la 122, otro de los ejemplos es la 108. Así que, bueno, hay una situación donde también se está detectando que la situación económica, del plan económico básicamente vigente y sus desbarajustes últimos, que son de público conocimiento, están, digamos, empujando hacia la pobreza extrema a muchos sectores de la población, ¿no?